Hola Dolphins fans, mi nombre es Josie y yo soy una de las forristas internacionales para los Miami Dolphins. En el programa de esta semana les voy a contar las últimas noticias de los Dolphins. También les diremos de un gran evento que ocurrió el fin de semana pasado, apoyando al autismo en esta edición de Dolphins Internacional. Dolphins fans, esta semana el jugador defensivo de los Dolphins, Cameron Wake, fue nombrado jugador de regreso del año por Pro Football Focus. Wake sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en el séptimo juego de la temporada del 2015, pero regresó en 2016 con una de las mejores temporadas de su carrera, terminando con 11 y medio sacks y 5 force fumbles. Ustedes pueden ver a Cam junto a Jarvis Landry y Jay Ajay en el Pro Bowl en Orlando y ver el detrás de escenas en Dolphins Snapshot e Instagram. Este fue un gran fin de semana para nuestra comunidad de los Dolphins. El séptimo Walkabout Autismo y Expo Anual de la Dan Marino Foundation, traído a ustedes por Walgreens y presentado por Valle Spices, se celebró en el Hard Rock Stadium el sábado pasado. El Hall of Fame Quarterback de los Miami Dolphins, Dan Marino, fue el presentador del evento que promueve la conciencia, recauda fondos para iniciativas innovadoras y aboga por las necesidades de las personas que viven con autismo. Miles de personas estuvieron presentes junto con el presidente y CEO de los Dolphins, Tom Garfinkel, los jugadores de los Dolphins, Brandon Doughty y Jordan Lucas y muchos otros. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes esta semana. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!